¿Se han preguntado por qué Andrés Manuel López Obrador está tan enojado con Xochitl Galvez? La respuesta es muy simple, porque por fin los mexicanos pudimos ver cómo se cayó el disfraz de quien durante años sólo interpretaba un personaje político creado por ambiciosos propagandistas que sin recato alguno usaron la mentira como arma. El tabasqueño habló todo el tiempo a nombre de los pobres, dijo conocerlos, entenderlos y representarlos. Sin embargo, su llegada al gobierno desnudó sus verdaderas intenciones. Los pobres son para él una estrategia política para ganar votos y por ello se esfuerza todos los días en aumentarlos. Fueron los pobres los que pagaron el costo de las inundaciones en Tabasco y son los pobres los que hoy sufren las consecuencias del aumento de la canasta básica. La leche, el frijol, el pan y la carne aumentaron sus costos en al menos 50%. Fueron los pobres los que se quedaron sin el seguro popular. Fueron los pobres a quienes les quitó los comedores comunitarios. Y son los pobres que viajan en transporte público los que padecen el asalto a camiones y combis y también se enfrentan a la muerte por actos de corrupción de los morenistas cuando el metro colapsa o el mantenimiento a los hospitales no se realiza. Son las mujeres con menos recursos las que deben caminar por las calles a riesgo de ser violadas, desaparecidas o asesinadas. Son las mujeres pobres las que más sufrieron por la eliminación de las estancias infantiles. Son los migrantes más pobres los que sufren el azote de la delincuencia organizada y pierden la vida por la indolencia e irresponsabilidad de este gobierno. En resumen, al presidente no le importa resolver los problemas de quienes viven en pobreza. Son lamentablemente el adorno discursivo necesario para insistir en su tan famosa transformación. Y por eso la llegada de una mujer como Xochitl Gálvez lo tiene desquiciado. Su presencia en la contienda electoral hace más evidente la farsa política de quien habita Palacio Nacional. Es ahora la hidalguense quien cuenta su propia historia y con ella la de miles de mexicanos que no están dispuestos a que nadie hable por ellos y menos que tomen decisiones bajo la premisa de que no deben aspirar a nada más y conformarse con lo que desde el poder el presidente les regala. López Obrador es un suplantador de historias. Las comercializa y obtiene jugosas ganancias electorales acompañadas de negocios para él, para su familia y para los suyos. Y no debemos permitir que esto continúe. Nadie niega el diagnóstico de lo difícil que es convivir con el clasismo, la discriminación y la desigualdad. Pero nunca hemos compartido los métodos del originario de Macuspana, quien sistemáticamente engaña a los mexicanos y pretende que se romantice la pobreza que nos mantiene con las alas rotas. Y no, esto no tiene que ver con izquierdas o derechas como pretende hacernos creer. No debemos caer en su juego. Decía Carlos Castillo Peraza. Cuando un gobierno quiere acabar con un pueblo, lo primero que hace es falsificarle la historia, porque sin memoria común no hay pueblo. Por eso te invito a ser el protagonista de tu propia historia. Y en 2024 no permitir que la mentira permanente de López Obrador defina el destino de México. Está en nuestras manos.